4-7-7-5-6-6-8-8 para jugar con nosotros en este momento. 4-7-7-5-6-6-8-8 y juegas al telar. Yo lo que te quiero decir es que así como ganamos todos, no tendría sentido este juego. ¿Después? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! Mirá como le cortó el rojo. Perdón, perdón, le dije a él por el aire y me olvidé. Disculpa, disculpa. Yo soy nuevo todavía. Y porque hoy tenemos cumple en la trans y entonces vamos a llevar los cumples a la transición. Hoy ese gran momento lo vamos a vivir en la transición. Ok, a ver si ellos no tienen algo preparado. Ah, bueno, claro, ok, ok. Nosotros proponemos esto. Siempre es eso. Bueno, tenemos 2 kilolitros de una altra volta, el 4-7-7-5-6-6-8-8. Martín Santavalla enganchando humanos para que jueguen con nosotros y el telar de las palabras. Y porque pueden ganar, porque este juego te ayuda a cumplir esos sueños que son los mejores, los materiales. Y no están para volver al si pasa pasa algún día. Sí, el mejor juego de la radio. Yo pensé que no se iba a ir, pero se fue. Se fue, se fue, se fue. Ustedes lo trataron bien. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, habla Sandra. ¿Cómo está Sandra? Más o menos. Hola, Sandra. A ver, ya sé que lo voy a hablar. ¿Todo bien, Sandra? ¿Cuántos años tenés, Sandra? 29. ¿Cuánto? 29. Qué linda edad. Porque tiene nombre, Sandra es nombre de diosa de los 80. Sí. No hay tantas Sandra de los 80. No hay muchas Sandra menores de 30, ¿no? Traje de baño cavado. Sandy. Ajá. No hay muchas Sandra menores de 30. No, yo creo que no. Ah, ah, ¿de dónde sos? Los Roques. De Caseros. De Caseros de... ¿Tenés un acento que yo creí que era más Centroamérica o algo así? No, no, bueno, soy venezolana, sí. Ah. Pero vivís en Caseros. Pero vivo en Caseros, sí. ¿Y hace cuánto en Argentina? La cuna de Julieta Pink. Sí. Estoy hace cuatro años en Argentina. Excelente. ¿Y de qué laburás? ¿Conseguiste laburo de qué? No, soy pediatra. Pediatra. Pediatra, qué lindo. ¿Conseguiste...? Estaba en el Domingo Mercante, dejo se sepa. Bien, ¿y conseguiste rápido? ¿Conseguiste rápido laburo de pediatra o tuviste que hacer otras cosas? Sí, no, no, no. Primero cuido a una señora y después sí conseguí. Sandra, estamos en el peor momento de los virus y los niños, ¿no? Y sí, sí. ¿Y qué hacemos, Sandra? Porque yo ya estoy bastante hinchado a las bolas, ¿eh? Ya no sabe qué hacer, Juan. Sí, bueno. Nosotros a veces hasta nos podemos arrezar porque es complicado, de verdad, muy complicado. La señora que cuidabas, Sandra, ¿hoy dónde está? ¿Chacarita o recoleta? ¿Con Armando Bo? ¿Eh? ¿Cómo? Falleció porque tenía cáncer de la rinche. ¡Guau! Sí, sí. ¿Las conformes? ¿Las conformes? ¿Las conformes? ¿Las conformes? ¿Las chepadas? ¿Te gustó? Una busca, claro. Yo tiro un centro para que lo metan, si no, no tiene sentido. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Estás en pareja, Sandra? Sí, sí, sí. ¿Con un argentino o con un conterráneo tuyo? Sí, no, no, con un argentino. Aquí lo tengo al lado. Porque viste cómo son los argentinos, ¿no? ¡Oh, ingreídos! ¿Cómo son los argentinos? Tremendo. Con Luis Miguel. Muy bueno. El hombre definitivo. No es un argentino cualquiera. Luis Miguel, no. No, el marido de ella. Sandra. ¿Y hace cuánto se aman con locura y pasión? Ya hace un año y medio. Pará, y esa primera cita, ¿cómo es que él te conoce? Es mi jefe. ¡Ah! ¡Ah, chicos! Es el hijo de la señora que... Es pediatra, en un hospital. Es pediatra, sí, sí, también es pediatra. Ah, ¿pero dónde? ¿En un sanatorio, un nosocomio? Sí, sí, en el mercante también. Hola, mi amor. En el mercante de José Cepa. En el mercante de Villa Crespo. En José Cepa. En el hospital del mercante de José Cepa. Mirá, qué lindo. José Cepa. ¿Y al principio te resististe al amor con alguien del trabajo? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, insistió, insistió, insistió. Una repita. Insistió, insistió, insistió. ¿Y a dónde fueron la primera vez? ¿A salimos o a terra? ¿Fueron a comer o a un recital? Sí, sí, fuimos a comer. Me llevó a Viña La Ñata, puede ser. ¿A Viña La Ñata? A Viña La Ñata. Claro, de donde sale el pichichi, claro. ¿Y dónde comieron ahí, en los pagos del pichichi? En un restaurante que está allí en una esquina. Bueno, no sé si lo puedo decir el nombre. Se llama La Tía La Ñata. Un ojo de la cara. Ojo, ojo, ojo. Sí. Con Le Panto también había otro. Bueno, es Sandra. Yo le he seleccionado la palabra número cinco. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Percibiendo un poco su estilo, digo que tu palabra es ceguera. Lo que tenés que hacer, Sandra, es decir palabras que de algún modo estén asociadas, tengan que ver con el universo de la palabra que te doy. ¿Está claro? Perfecto. Pero no digas E. No digas E. La E, no digas. ¿Puede ser, Sandra? Perfecto. Tu palabra es ceguera. Tiempo, Sandra. Visión, fondo de ojo, retina, diabetes. Después de diabetes viene el E. Diabetes buenísima. Diabetes me encantó. Es una carambola dos bandas. Sí, sí, retina y diabetes me encantó. Fondo de ojo. Sí, fondo de ojo. Todo mal, ¿no? Lo bueno, diabetes. Diabetes es ceguera. No, diabetes. Ceguera y tobillo se llama. Es como... No, pero claro. No, porque la diabetes es la ceguera. Sí, sí, sí. No, no, estuviste excelente. ¿Cuidaste a alguien con ceguera alguna vez o con diabetes? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Nosotros en pediatría ni onatología vemos retinopatía del recién nacido. No, no, no quiero. No, pero ceguera y pediatría, maridaje tremendo. No, 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 estás arriba. Yo en la reunión esa de... En esa reunión del 2021 te dije, esto no. No, por favor, que esto no... Niño ciego. Eso no se hace. Yo pensé en viejos. No. Yo pensé en viejos. Pero sí. Que ya no importan. Bueno, Sandy, son cuatro. Puede ganar. ¿Se la computamos doble? Sí, diabetes vale. Sí, diabetes vale doble. Cinco puntos, Sandra. Porque era tipo B. Cinco, cinco. Excelente. Un beso grande, gracias. Un beso, chicos. Hasta luego. Hasta luego. A ver ahora qué caramelito. Me gusta. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Micaela. Micaela. Hola, Mica. Micaela. ¿De dónde, Mica? De Parque Chacabuco. Bien. ¿Trabaja, Mica? Sí, trabajo. Estoy trabajando como pasante porque sigo estudiando, entonces, bueno. ¿Qué edad tiene, Mica? 21. 21. ¿Y pasante en dónde, Che? En una automotriz. ¿Y qué haces? ¿Qué tareas haces? Estoy en la parte administrativa. Trabajo en la parte de auditoría. Ahora. Le embocan todos los quilombos que otros no quieran. Micaela, ¿cuál fue un punto más alto de tu fin de semana? ¿Cómo? El punto más alto de tu fin de semana. No, no sé, salí a tomar algo con mi novio y los amigos. Bien, bien, es un buen punto. El mío es el partido de mi hijo, imagínate. Ni siquiera es propio. Sí, se hace propio. Es propio. ¿Qué si iba? ¿Ir solo en un taxi? No, había que llevarlo. Viví su vida como la tuya. Disfruté emoción. Exprimilo todo, Matías. Olele la nuca. Vos sabés que es el último, aparte. No, no hagas eso. Es el último y me queda poco. ¿Cuánto falta? No, para salir. No, para salir. No, dejame pegarme un corchazo. Qué emocionante. Siento el maleo, Ferrer. Mica, salida con tu novio y los amigos. ¿Y los amigos también están en pareja o eras la única chica ahí? Sí, no, también están en pareja, pero como están estudiando acá en Capital... Salieron solos. Vive de Entre Ríos, Ferrer. Ah, es de Entre Ríos, tu novio. ¿Tu novio cuántos años tiene? También, va, 22. 22. ¿Cuántos están? Hace casi dos años. ¿Dónde se conocieron? Estoy muy interesado por saber dónde se conocieron. ¿Te gusta eso? ¿De la parroquia? No, en la facultad. ¿Estudiando? En Administración de Empresas. Ah, claro. ¿En qué calle queda tu facultad? ¿En qué calle? Sí. En Lima. Ya sé cuándo. Claro. Aguade. Aguade. Claro. Perfecto. ¿Y estás re enamorada o ya empezó a mermar después de vosotros? No. No, no, sí, sí, fue enamorada. Escuchame, ¿cuántos pares de alpargata tiene tu novio? No sé, tres por lo menos. ¿Viste? Entre Ríos, alpargata. Mate y alpargata. ¿Le gusta pescar y toma mate? Pescar no tanto, mate, todo el día. Todo el día mate. ¿Te puedes preguntar a quién va a votar tu novio? Muy arriba, ¿no? Quizás. Falta un montón. Pero ella ya está expresando simpatía por alguien. No, yo también. Sinceramente desconozco. No, no tengo idea. Ah, no hablan de política. Aparte, no, sus segundas elecciones presidenciales. Las tuyas. Mica. Las mías, sí. La segunda. La segunda. Mica, ¿ganamos el mundial? Ojalá, ojalá. Estaría bueno, estaría bueno. Bien responsable. Mica, si hubieras tenido que ir a ver un recital este fin de semana, ¿qué hubieras ido a ver? Hubiera ido a ver el de Tini. El de Tini. Tini, tiene, tiene. Tini, mi hija fue dos veces. Sí, dos veces con algo rosa. Dos veces. Pero eso es de los fans. Los fans lo armaron, ¿eh? No, ella. Mucha gente enojada con el VIP. Con el VIP estaba adelante. Se pusieron arriba de la silla. Se subieron a la silla. Qué bronca me da, qué bronca me da. Pará, y dice que a partir de esos chistecitos de algo rosa, se agotó una prenda de una marca. Ah, no sabía. Todos fueron a comprar la misma prenda rosa. Yo fui a buscar unas entradas y faltaban cuatro horas y estaban todo de rosa. La marea rosa. Me sorprendió. Mirá qué buena onda. Una prenda igual, no totalmente de rosa. Hombres y mujeres. Es lindo ver a la gente organizarse así. Y ayer tocó Louis Tomlinson en la Argentina. Bueno, lo leía a Harry Salvarrey. Lleno, total. Hubiera querido ir para ver mis temas favoritos. Defenseless, All Way U, Abbott, que son mis favoritos. Harry es vecino de la zona del Movistar Arena. Contó que había seis cuadras de coli y gente acampando para Louis. Sí, los más fanáticos llegaron a la mañana para estar adelante. Pasé. Campo del Movistar. Qué lindo. No es tan grande. Yo fui uno de los miles de padres que estábamos esperando en la esquina de Humboldt y Corrientes a los niños. Louis es el que decían que estaba en pareja con Harry. Exacto. Tiene dos temas, los que te nombré, por ejemplo, que son re Larry. Larry es Louis, Harry. Como que están en pareja y no lo quieren reconocer. Y lo recibieron bien. Dicen parte del fan. Lo recibieron bien y Argentina lo recibió como él merecía. Eso es importante. De hecho, después de Joda, el viernes, después del primer show, se va de Joda. Hay imágenes en un boliche bailando con temas de tini, elegante, de fondo. Qué bueno. Como que estaba acá. Pero lo importante no es que venga, sino que vuelva. Ya vino con los One Direction, Cancha de River. Ahora viene en etapa solista. Y Harry a fin de año, ¿no? Dos River ya goto, Harry. Tengo una gana y la verdad, Harry. Disculpame, Mika, nos colgamos hablando. Tranqui, tranqui. No, no hay nada. ¿Este es Louis? Este es Louis. Es un gran abrazo. ¿Cuál es tu One Direction favorito, Mika? Muy fanático de Liam Gallagher. Yo soy más fanático de Bieber que buen directo. Si ponés... Ah, mirá, Mika fue a ver al pibe Bieber. ¿Va a ir a verlo a La Plata? Sí, va a ir a verlo a La Plata. Qué bueno. El Liam Gallagher. Directo. Este es... Este es Wild Horses. Podría ser también. Pero canta y yo creo que le gusta mucho Liam Gallagher. Tengo una palabra para vos, querida amiga. ¿Cuál es? A ver. Esto le dije a mi hija, de todos los que escuchaste en toda tu vida, es lo que más me gustó. Lejos. Se parece Strong de Robbie Williams. Podría ser una línea pop. Divino. Y llevé cuatro niñas que volvieron después de haber, no todas, llorado y gritado. Y claro, qué emoción. Y sí, sale mucho este movimiento de mar. Qué sí, qué sí. Lo de emoción. Aventarse la cara. Todavía no entiendo lo que acabo de vivir, me dijo, hoy. ¡Wow! Un beso enorme. Qué emocionante. Es inolvidable, claramente. ¿Sabes lo que significa con una chica de 15 años? En ese momento es todo. Yo tenía la tentación de decirle, en 10 años, ¿sabes lo que vas a pensar de este movimiento? No, no. La otra ha tentado ahí decirle, en una semana hay otro show que te va a pasar. No, no se le dice nada. No, no, no. Pero viste que se convierte en algo muy definitorio. Yo a los 15 fui a dar shows que era lo mejor que me había pasado en toda mi vida. A todo nivel. La primera vez que vi aquí me acuerdo decirle a un amigo, no puedo creerlo, que acabo de vivir esto ahora. Nunca más voy a ver una banda. Ya vi el mejor show de toda mi vida, lo sé, en mis 15 años. Qué lindas las primeras veces, ¿no? Sí, hermosas. Los demás son búsquedas de repetir eso que sentiste ese día. Hay hermosas primeras veces. Micaela, vas a jugar, porque no le estamos dando bola, pobre Mica. Vamos a jugar con Mica. ¡Mica! Vale, vamos. Entendés la mecánica, lo que tenés que hacer, todas palabras bien vinculadas al... No digas E, lo único que te voy a pedir, se lo dije a Sandra y lo dijo. Tu palabra es torta. Tu palabra es torta. Tiempo, Mica. Cumpleaños, velitas, soplar, cecesar, comida, bebida, regalos. ¡Ey! 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 Después de bebida... Que yo se la restaría. ¡Ah! Bebida, en el universo torta. ¿Bebida? Bueno, ella lo hizo un universo cumpleaños y la torta, con algo la tenés que bajar, pero no. Hay gente, hay gente que está metiendo torta en vasos. Y para... Es riquísimo. Claro, torta borrachita, que funciona como una torta borrachita, quizás sí. ¡Ay, qué rico! No tiene bebida. Sí, es una bebida, es una bebida. ¿Tenés un problema con Micaela? Arreglalo con Micaela. No, bueno. Arreglé con Micaela en persona, loco. Pero así estás arruinando el producto. Torta, no, una broca. Mica, yo te quise de fetel y no pude. Estás hablando como maquilladora. ¿Cómo como maquilladora? Y te arruina el producto. Y está arruinando un poco el producto. Estoy hablando más de superlíos. ¿Vos vas a traer una torta mañana? Sí, claro. Una con y una sin borrachita. Mica, un beso enorme. Chao, chico. No le dimos bolas. Una autocrítica. Cinco. Le puse cinco. Igual Micaela. Para mí la cagó. No le dimos bolas. Teníamos una chica de 21 años. Toda la juventud por delante, para contarnos todas, sí, lo arruinamos. Por eso se va la juventud. Pero tú contó, cofé. No, escuchan radio, ya no escuchan radio. Pero la radio... No va a morir nunca. Y por eso, porque estará abrazado. Nosotros estamos haciendo radio. Hasta el día que muera va a estar siendo abrazado. A la tumba junto con el megapil que nos entierren juntos. Es que la autocrítica tiene que ver con eso. Si estamos hablando todo el tiempo es porque sentimos a la radio. Y quiero felicitar a Clemen, que no le preguntó de ningún familiar muertito. Ni una cebolla caramelizada. Porque no ameritaba. Pero ya va a venir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, toditos. ¿Cómo están? ¿Quién es? Florencia por acá. Ay, pensé que era Jenny. Flor, ¿tenés un caramelo para ofrecernos? Ya directo. En ese momento no, ya se los comió todo mi hijo. No. Bien. Bien. Me contestó con ironía, con simpatía, con gracia. O no habiendo entendido, ¿no? Flor, ¿lo mejor del fin de...? Lo mejor del fin de... El amor, completamente. Bien. ¿Tuviste amor y lo hiciste? ¿Lo viviste? Las dos cosas. Ay, qué bien. Le mando un besito a mi bombón que no lo estás escuchando. Vamos, mi bombón. ¿Quién es ese bombón que te estás comiendo? Franco, te llamas. Qué chunga. Qué buen nombre. ¿Cuántos? 16 años. 16. ¿Cómo 16? ¿Y de qué laburan? Hace 16... ¿De qué estamos? Hace 16 que se come ese bombón, Flor. ¡Ah! Exacto. ¿Y qué edad tienen ambos? ¿De qué trabajan ambos? No, no. 32. 32 de él, 31 yo. Creo que está llegando, ¿no? No sé si los están juntando porque... ¿Y a qué se dedican? Sí, desde la secundaria que están juntos. Qué lindo amor. Sí, sí, yo tenía 15 años. Mira, y el 16. Yo, exactamente. Él reparte, es repartidor en ese momento. Y vos recién. Ascendido. Exacto. Y yo, en ese momento, nada. O sea, estoy empezando un emprendimiento propio, pero todavía no lo empecé. Porque ahora tengo el cumple de mi hijo y estoy abocada a eso. ¿Y de qué va el emprendimiento propio que no... Pará, pará, dejás un laburo porque estoy abocada al cumpleaños. Es una genia. ¿Cuándo te tomas? Hacer el cumpleaños de un hijo, Matías... Pero si yo... Es interesante, ¿no? Tengo muchísimos recursos. 50 años. 50 cumpleaños a festejar. Tiempo, dinero, ¿no? Tiempo, dinero. Y sobre todo si va a ser autogestible. Pero para, Juan, ¿qué cumple? 15 es un cumple especial. Tres. Es muy difícil el de tres. ¿Y qué estás armando el cumple de tres? Pará, pará, pará. ¿Qué te pidió él? Animación. ¿Qué te pidió él? Es muy especial porque es el primer cumpleaños que vamos a poder festejarle después de la pandemia. Pero eso es muy lindo. Pará. ¿Es temático? Solo con la familia. ¿Es temático el cumpleaños que le vas a hacer? ¿Va a tener algo especial aparte de esta fecha? No. Me hubiera cansado porque él cumple el 25 de mayo justamente. Hacer locro, pastelitos. Como Aldo Vilota. Pero le importan tres carajos. En tres años le van a... Mejor dale pancho y papa frita para mí. No sé si quieren. Le arma esos panes de campo, relleno de locro. No es saludable. No es saludable. Disculpas a todos los nutricionistas. Pero pará, ¿él no te pide una torta temática, algún motivo? Spidey. Spidey y sus amigos. Spidey. Spidey no es el número uno. Spidey no es el mejor. Número uno total. El mejor de todos. Y entonces, ¿es el trabajo para...? ¿Colgó el laburo dos meses? No, 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 lo dejé, me dejaron. Un stand-by en el emprendimiento. ¿Hasta qué edad tomó teta él? Medio seis meses. Mirá, qué bien. Buena pregunta. Buena pregunta. Y quizá te tira dos, si malo y o tres. ¿Cuál es tu meme, tu personaje de meme favorito? El de Karen, el que dice, el que es el gato. Mirá, sí, el tuyo es el perro chiquito, perro grande. El mío es el perro chiquito. Pará, ¿y el sticker que más usás? Hay uno ahora que estoy usando de... El viejo que me gusta vos. El viejo de Barba Blanca. No, 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 hay uno que baila que no me sale ahora el jugador. Pero es el que baila. El que le mira el culo en la calle. El jugador que baila, pienso en Fabra. El señor que toma café y se está poniendo el juego todo alrededor. Mirá, el negro que se señala la cabeza. ¿Qué país del mundo te gustaría conocer? España, Alemania. Dos campeones del mundo. La cuna de Franco, cuatro títulos. Te iba a decir, ¿y en qué época te gustaría? Cuatro títulos. Alemania, uno. Ahora, ahora, ahora. Bien. Flor, he elegido la palabra número dos para vos. Conocés la metodología, la mecánica y tu palabra es hippie. No digas E, por favor. 31 ya tenés conocimientos para que tu palabra sea hippie. Tiempo. Bien, marihuana. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y marihuana la primera palabra. Sí, sí, sí. No, déjala seguir. Marihuana. ¿Vamos fuera de programa? ¿A qué día? ¿Qué más hubieras dicho? ¿Marihuana? Pero para, no. ¿Dijiste bien E? No, no dije. Dije bien, marihuana. No, no, hacete cargo de tus errores. El que dice E, no lo escucha. Bueno, ahora voy a ver, ahora voy a ver, ahora lo voy a chequear. Dale, chequealo en YouTube, rebobina en YouTube. Hasta luego, beso grande, chao, se va Florencia. Está en un cumpleaños de abajo. Me dio pena igual este fracaso porque ella tenía mucha expectativa por saludarse en un telar. Sí. Ella sí podía. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, sos vos, estás al aire. Decí hola, si te recién marco, te dejó, vas al aire. Decí hola. Fue la Pantera Rosa a ver a Tini, que ya tenía el outfit preparado. Aparentemente habría ido. ¿Cuál VIP? Habría ido la Pantera alguna vez que estaba parada arriba de un asiento. Y con esa cabezota. ¿Vieron Adriana Brodsky que hace torta de milanesa? Sí. ¿Cómo torta de milanesa? Sí, torta de milanesa. ¿Milanesa con dulce de leche? No, agarra y apila una milanesa, queso, jamón, otra milanesa. ¿Sándwich de milanesa? No, porque son varios pisos. Es como una lasaña de milanesa. Está bien, pero arriba le pone pan. Huevo frito en este caso. Qué bueno. Cierra con huevo frito. Es su especialidad. ¿Está en pareja? No sé, pero qué partidazo. No le conozco pareja desde el Tatayofre. Mira vos, y antes el odontólogo. ¿Qué odontólogo? Antes salió con un odontólogo conocido. La entrevista en el año 2019. Igual, bien, Emi, bien. Igual quiero decir una cosa, a las que festejan esto, Marto Santavalle inventó la lasaña de milanesa muchísimo antes. Grande, Marto. Y nadie lo hace. No se lo reconoce. Y se toma un avión para ir a comer ravioles. Sí. Fenómeno. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, Emi, atención, un último momento. ¿Qué pasó? Miren sus teléfonos, por favor. Miren mi teléfono y tengo una foto de Germán Beder con... Germán Beder en Tinder. Ah, claro. Un chabón pone una foto... Un chabón saca un Tinder y pone una foto con Germán. Pero pará, pará. Hay un dato. En cambio. Estas fotos en cambio, o sea, que es un toditer también. Claro. Un toditer, Edu, que está en Tinder y su foto es con Germán Beder. ¡Qué fenómeno! Es increíble. Se presenta él con Germán Beder. Claro, dice, si salís conmigo quizás puedas conocer a Beder algún día. ¿Y quién habrá descubierto esta foto de Edu en Tinder? Mirá. ¿Cómo lo descubriste? ¿Quién estará cercano? ¿Hay alguien que tiene Tinder acá? ¿Quién está en Tinder? Hola, buenas tardes. La coreana. Hola. Buenas, ¿cómo va Gastón? Acá un gusto. Primer varón. Hola, Gastón. Primer masculino. Gastón, ¿a qué se dedica? ¿Qué edad tiene donde vive? 25 años, laburo en televisión y soy de Banfield. Bien. Buenos datos. ¿Cuál es tu trago favorito? Mi trago favorito es el Fernet. Bien. ¿Cómo lo preparás? Bien. Mucho hielo. Seguro que se responda bien. Para no decir... Ya está sacándole... Un 70-30 también se puede tomar. Mirá, 70-30. Suerte. Un monchito hielo. Un montón. Agüera en tele. ¿Qué haces en tele? Hacemos la producción de SportsCenter. ¡Oh! Muy bien. Muy grosso. Muy arriba. Muy arriba. ¿Cuántos productores hay en SportsCenter? 1.500 más o menos. Un montón. Pensá que hay un canal entero, hay un canal entero que es solo de SportsCenter y los otros cuatro tienen pedacitos de SportsCenter también. ¿Qué horario cubrís? Bueno, hoy es de 8 de la mañana. De 8 a 16. 8 a... Está bien. O sea, estás en el de Paulito Ferreira, Agustina Casanova, Alina Moine. Exactamente. Correcto. Un beso. A medida que entra Mariano, hay un descanso. O no, se pasan a la otra señal con... Germán, Pablo, que después... No, no, a esta hora, pero no sé quién sigue en SportsCenter. Esteco, Maxi, Palma, Sofía Martínez. Bueno, hoy nos tiró porque dejamos la señal para Roland Garros. Y cuando pasa eso, te pones contento, Sugo. Y los peretas también, que hacen programas, pero hoy día de Copa, partido todo el tiempo. Pero sí, está bueno el trabajo, la verdad que sí. ¿Y a dónde te gustaría irte vacaciones el año que viene? Si tuvieras un buen presupuesto. Si te dieran dos días de vacaciones. No, 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 las vacaciones. Y con amigos estaría buena Europa, quizás. Mirá. Qué lindo. ¿Sos mochilero? O sea, ¿te copa el hostel con 43 turcos y un albano y una letrina o te gusta más ir a un hotel? ¿Letrina? No, no, creo que hotel, pileta y amigos y listo, nada más. Hotel, pileta y amigos. Y un campeonato jugándose que tenés un partidito de fondo cada tanto. Qué emoción. Y es hincha de Banfield. Bueno, se tiene que ir Marto, Gastón, así que vamos a ir derecho. Ay, qué pasa. Dale, vamos. Trabajás en televisión y tu palabra será videojuego. O sea, me encadenás una lista y estás saboreando ese lado para mí. No digasé lo único, Gastón, te lo pido encarecidamente. ¿Ok? Vamos. Tu palabra es videojuego. ¡Tiempo! PlayStation, eh... ¿Dejiste unir? ¡Eh! ¡Hijo de él! ¡Larguísimo! ¡El lema es largo de la vida! ¡Lombo 2! ¡Lombo 2! ¡Lombo 2! Pac-Man 2. ¡No lo puedo creer! ¡Mrs. Pac-Man! ¡Pesé de fútbol! ¡Y ahora! ¡Joyce! Igualmente tenemos dos ganadoras, Sandra y Micaela. ¡Mira! Yo creo que a Micaela le bajamos uno por bebida. Sandra... Sandra 5. Sí, pero Sandra es pediatra, está salvando niños todos los días. Sí, y se le murió una señora que cuidaba. Impresionante. Así que hay que ayudar. Y Mica tiene 21, toda la vida por delante, está enamorada, ¿no? Creo que puede esperar. Yo creo que para los dos. Un kilo a cada uno. Dos kilos a cada uno. Sandra puede ir con los nenitos y decirle, a que no saben lo que... A que no saben lo que tengo. Le dicen los nenitos y los nenitos no lo van a ver. Pobrecito. ¿Qué dices Coltore? ¿Qué dices Coltore? ¿Qué dices Coltore? Sí, hay dos kilos para cada uno. ¡Bien! Hacé la pausa que tenemos una transición picante. Estás en Urbana Play 104.3. Sos parte.